Así es, ellos se lo merecen el compartir ya este último día con los compañeros que dejaron todo aquí en esta institución y en base a ese esfuerzo nosotros hemos pedido hacerle y rendirle un homenaje. Esto está marcando la historia, son 52 compañeros que se retiran de la institución, en apenas 7 meses de administración pudimos lograr un crédito en el Banco del Estado lo cual quiero agradecerle al gerente general Carlos Luis Jaramillo y así mismo al ingeniero Gustavo Villa que tuvieron toda su disposición para ayudarnos y poner estos rostros felices. Ustedes saben que los compañeros ya habían cumplido su etapa, que muchos, muchos de ellos ya están convaleciendo, lamentablemente cumplieron su edad y antes nunca se habían dado cuenta de que ellos necesitaban ir a descansar con su familia y disfrutar del esfuerzo de su trabajo de tantos años. Esto sale del corazón de la prefectura, ¿no? Así es un acto de la prefectura, un acto de corazón de parte de quien les habla, porque creo que no se puede dejar pasar por alto este evento tan importante. Haberle entregado más de 40 años, muchos de ellos, a la institución es significativo hacerles a ellos algún evento como este. Prefecto, recordemos el valor de los valores que se van a crear aquí. Bueno, es alrededor de 4 millones de dólares, donde el Banco del Estado nos dio el 95% en la primera etapa y ahora en la primera semana del 2020 nos dará el 5% para completar el 100% de las 52 personas que van a recibir toda la remuneración de todos sus años acumulados de trabajo. Eso sí quiero recalcar, que a todos se les va a pagar el completo tal cual como lo indica la ley. ¿Solo los 52 funcionarios hay una licitación? Solo son los 52, nosotros en principio tuvimos 57, luego de eso 5 se retiraron, que quisieron continuar en la institución y los 52 pues serán ya hoy día, como ustedes ven, jubilados. Pero sí, tenemos nosotros una planificación de que año a año, a medida que vayan saliendo jubilados, vamos de una vez haciendo este fortalecimiento institucional. ¿Cuántos valores en su cuenta los tendrán el 2 de enero? Puesto de que ustedes saben que por congestión de fin de año en el sistema, ayer ya hicimos el primer clip y el segundo clip pues lo haremos el día 2 de enero. ¿Cuál es la evaluación de este año? La evaluación de este año, decirles a ustedes con una sonrisa en mi rostro, gracias a Dios, gracias a la ciudadanía emeraldeña, gracias a ustedes, a los que ustedes siempre han estado pendientes, todos los que son el sector de comunicación para poder ser testigos de lo que estamos haciendo. En apenas 7 meses la evaluación para mí es buena, ojalá que en algún momento lleguemos a la excelencia. ¿Buena por qué? Porque tenemos intervención en todas las parroquias de los 7 cantones, en una planificación que le hicimos en conjunto con la dirección de infraestructura y planificación. Así mismo, por primera vez, del 100% hemos hecho un presupuesto participativo. Nosotros nos trasladamos a las 7 cantones para poder, con el pueblo, junto a ellos, poder planificar el presupuesto del 2020. De hecho, tenemos 80 obras que vamos a realizar satisfactorios. ¿Satisfactorios por qué? Porque nosotros aquí, en apenas 7 meses, también pudimos lograr un crédito al Banco del Estado para la construcción de 4 puentes, 7 estudios y el fortalecimiento institucional. ¿Satisfactorios por qué? Porque en apenas 7 meses le he podido brindar a la provincia de Esperanza una planta asfáltica, de una planta que la recibimos totalmente deteriorada, de 42 años de vida, y nosotros podemos tenerle, a decirle a ustedes a los emigrantes, una planta asfáltica. Esa es la razón de ser esta institución, hacer la construcción y el desarrollo de la provincia de las vías de segundo, tercer y cuarto orden, para el sector productivo, en las capacitaciones que hemos hecho en las escuelas de campo. Sería una historia aquí de tantas horas contarles lo que en 7 meses, en apenas 7 meses, pese a que encontramos una administración bastante deplorable y un presupuesto ya gastado casi del 70%, en 7 meses hemos podido decirle, Esmeralda, aquí estamos, gente que en realidad quiere administrar con capacidad, con compromiso y sobre todo con amor. Gracias.